Este dibujo que estamos viendo ahí en esa parada lo hemos visto en Jaén, lo hemos visto en varios sitios, hemos visto a otros parecidos, con un mensaje fuerte, con un mensaje potente y bueno, aquí tenemos, están firmados por PDK y lo tenemos aquí, PDK, ¿quién es PDK? Cuéntame un poco. PDK a un chaval que nació en un pueblo y empezó en esto del graffiti de un mundo este cuando vio a su primo pintar por primera vez, vio a su primo y era el único que pintaba allá en el pueblo, pero viendo su graffiti pues le apasionó, le gustó y empezó a copiar los graffitis de su primo y poco a poco pues ya ha ido evolucionando un poco. ¿Tienes alguna formación? ¿Tienes varias autodidactas? Ese autodidacta pues muchísimos años, bueno muchísimos, tampoco tantos, pero desde que tenía 10 años yo autodidacta hasta ahora, hasta que hice bachillerato de arte, que la verdad es que no he aprendido mucho ahí en el tema de cómo pintar, pero de algo ha servido y más ahora ilustración también en Jaén, eso ya me ha abierto bastantes puertas y bastantes técnicas a la hora de hacer mis cosas. Maneja, además del spray, ¿qué otras técnicas maneja? ¿Has visto algo de óleo por ahí? Sí, sí, hombre, óleo no lo he enfocado a lo que a mí me gusta hacer porque también ha sido trabajo de la escuela. He aprendido óleo, he aprendido acrílico, pero pocos trabajos he hecho con esas técnicas respecto a lo que a mí me gusta hacer. Lo he hecho pues en base a la escuela, lo que me pedían, pero sí manejo otras técnicas. Y a la hora de hacer también mis trabajos manejo pues por ejemplo acuarela, acrílico también algo, el boli sobre todo lo utilizo mucho y el spray también lo utilizo en los dibujos, no solo en la pared. Veo muy presentes dos factores, uno la muerte y otro la religión. Háblame un poco de la muerte primero. En realidad va un poco unido, porque la religión como que se basa en la muerte o en un dios que lo va a salvar cuando se vayan, cuando se mueran. Y va un poco unido, lo uno un poco porque la iglesia ha hecho mucho daño. Quien quiera que lo acepte, quien no, pero ha hecho mucho daño y eso está ahí, no lo dice nada. Y la muerte pues yo que sé, me gusta hablar de la muerte porque es un tema tabú, de lo que nunca hablamos y porque no representa en la calle también, donde lo vea a todo el mundo y donde vea que no es un tema nada raro, con un tema normal, con una etapa de la vida y ya está. Y por eso me gusta representar la muerte también. Cuéntame un poco el tema de la religión. En la religión sabes tú que concretamente lo que he visto tuyo siempre hace referencia a la religión católica, cristiana. Sí. No he visto que toque otros temas. ¿Has tocado algún otro tema religioso? Pues no. Siempre me baso en la religión católica porque es la religión que mayores espectadores tienen, pues así decirlo, ¿no? Que más seguidores tienen. Y por eso me baso en esa religión pues porque es la que más gente conoce, es la que más se va a sentir mal cuando vea un dibujo mío por la calle y ya está. Quizás has sido tú educado también dentro de la religión cristiana un poco. Sí, yo he sido educado. Yo hasta que hice después de la comunión, yo he hecho la comunión, me he bautizado e incluso iba a misa antes con mis tías. Pero con el tiempo te das cuenta, maduras un poco, todavía falta mucho, pero maduras algo, ¿no? Y te das cuenta pues de cosas que dices, esto hay que plasmarlo de alguna manera y decir que todo son mentiras, que se te cuenta la gente de una vez ya. ¿Cuál crees que es la mentira más grande o lo que más perjudica a las personas en el tema religioso? Pues estar entretenidos pensando en otras cosas. Cuando podrían aprovechar un poco más su vida que sean un poco más libres y poder ser más alegres en la vida, que estén ahí encerrados con un dios y con una vida después de la muerte y cosas así. Eso es perder el tiempo totalmente. Hay mucha gente dentro del movimiento cristiano que, en fin, se puede considerar que hacen buenas acciones, ¿no? Que ayudan al prójimo, que... Sí, sí. Dentro de lo malo siempre hay algo bueno, eso es así. Pero la base está ahí. Por mucho que sean buenas ahora muchos, habíamos malos siempre y siempre habíamos malos. Eso es como en todo. Dentro de la gente que no crea en dios también hay gente mala. ¿Qué plantillas son las que...? Cuéntame, porque aquí estamos viendo... Pues me gusta hacer las plantillas a base de mis dibujos. A base de las ilustraciones que hago me gusta hacer las plantillas. Por ahora, hasta ahora, todo ha sido a base de mis dibujos y me gusta hacerlo en grande porque... Y hacerlo plantillas sobre todo porque hay una forma de ponerlo muchas veces, una forma de que pueda hacer esa misma plantilla mil veces y de mil colores y de mil formas. Aunque también la podría hacer a mano, si quisiera, pero... Me gusta hacer plantillas por eso, porque las puedo hacer muchas veces. Las puedes plasmar donde quieras y como quieras. ¿Qué plantillas tienes sobre esta temática? Pues tengo esta, tengo la del papa, con la cruz del revés y los brazos de pulpo, así en grande también. Y la del cristo grafitero, también la tengo en grande. Y ya son pequeñas muchísimas. ¿Y el cristo grafitero? Eso da como buen rollo, ¿no? Como buen rollo, no. Es como que el octavo día ha creado grafiti. Y por eso es el este de cristo grafitero. ¿Te gustaría colaborar con algún grupo haciendo alguna ilustración por una portada, vale? Sí, ya he hecho alguna que otra. No a grupos así famosetes, pero a maqueteros dentro del RAI, incluso a uno de flamenco. Hace poco le hice la portada de su maqueta. ¿Qué le diría a la gente que no entiendo? ¿Que no entiendo tu mensaje o que se sientan ofendidos? Pues que yo no lo hago a mala leche, en realidad. Yo respeto toda la religión y respeto, más que la religión, respeto a cada persona. Y lo que pueda pensar cada persona, no la religión en sí, sino lo que pueda pensar cada persona. Y yo la respeto y no se tienen que sentir ofendidos con estos dibujos porque yo soy así, también católico, y no sé, y no me he metido nunca con los que no querían. Y si se siente un poco ofendido porque son un poco sádicos o algo, pues no tienen por qué. No tienen por qué y que se lo tomen como otra perspectiva respecto a la iglesia, ¿no? Y ya está. ¿Has expuesto ya, no? He hecho una exposición, sí. ¿Cuántas? Pues ya van cinco. Muy bien. Pues muchas gracias, ¿eh? De nada, a ti. Ve... Ve... Voces... Agöttin Ruiter Ángesto